Tu me llamaste por nombre Me levanto sin temor De la oscuridad Y por tu nombre vivimos Llenos de tu gran poder Hasta verte regresar Tú me llamaste por nombre Me levanto sin temor De la oscuridad Por tu nombre vivimos Llenos de tu gran poder Hasta verte regresar Y al proclamar Respondo a tu llamar Yo alzo mis manos Porque el tiempo está Y no hay tiempo que perder Tomo un paso de fe La victoria nuestra es Somos hijos de Dios Es quien eres en mi Eres santo Es quien eres en mi Eres justo Tu fuego arde en mi Nos has marcado Como hijos Eres infinito Dios Poder y amor Fuerte de vida Todo consumidor El daño soy Todo lo puede hacer Eres infinito Dios Poder y amor Fuerte de vida Todo consumidor El daño soy Todo lo puede hacer Es quien eres en mi Es quien eres en mi Eres santo Es quien eres en mi Eres justo Tu fuego arde en mi Nos has marcado Nos has marcado Como hijos Es quien eres en mi Es quien eres en mi Tú eres santo Es quien eres en mi Eres justo Tu fuego arde en mi Nos has marcado Nos has marcado Y es quien eres en mi Eres infinito Dios Eres infinito Dios Eres infinito Dios Y es que yo soy en mi Y es que yo soy en mi 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 Este eres tu Dios y es quien yo soy en ti Este eres tu Dios y es quien yo soy en ti Este eres tu Dios y es quien yo soy en ti